Con la información vamos con temas de las campañas. Claudia Sheinbaum afirma que apuesta a la inversión para el desarrollo económico en nuestro país, en Norteamérica, porque sale, dijo, más barato invertir en los lugares generadores de migración que en la construcción de muros. Por la tarde, la doctora Sheinbaum realizó un mitin en Ciudad Juárez, en el mismo sitio en el que López Obrador inició su campaña en 2018. Dijo la doctora Claudia Sheinbaum, pues para señalar, para afirmar por qué estaba ahí, por qué inició después de haber estado en el Zócalo, en Ciudad Juárez, que por qué en este lugar, pues dijo que la próxima presidenta tiene que iniciar en un ciudad que ha sido ícono de la violencia en contra de las mujeres. Y por ello prometió a las mujeres trabajadoras de la maquila la implementación de 58 centros de educación infantil para que sus hijos tengan un espacio digno de desarrollo. Escuche usted, escuche usted. Sí, primero a Ciudad Juárez, la frontera más bella del mundo, la número uno, porque aquí inicia la patria. Aquí Benito Juárez llegó a defender a la patria de la invasión francesa. Aquí, un lugar que es símbolo de la violencia desafortunadamente contra las mujeres, tenía que venir la primera mujer presidenta de México a iniciar su campaña. Bueno, pues ahí tiene usted la información, parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues vamos al siguiente material que nos preparó mi compañera Laura Cardoso. Claudia Sheinbaum dice que para solucionar el problema migratorio hay que apostarle a la inversión para el desarrollo económico en la región centro y norteamérica, porque sale más barato invertir en los lugares generadores de migración que en la construcción de muros, el reforzamiento de patrullas fronterizas o en lo que envía Estados Unidos a los lugares donde hay invasiones o guerras. En una rueda de prensa, en Ciudad Juárez, también es un llamado a los candidatos de Estados Unidos a no utilizar el tema migratorio como blanco de sus campañas. Insistió en que independientemente de quién sea el candidato electo por el pueblo de Estados Unidos, ya sea el presidente Joe Biden o Donald Trump, siempre defenderá a México y su soberanía. Y es que dice que Estados Unidos ya tiene bastantes problemas que resolver, como los 100 mil jóvenes que mueren cada año por consumo de fentanilo. Pero obviamente con las economías que tenemos, pues Estados Unidos lo puede hacer todavía más, puede alcanzar a muchos más jóvenes en Centroamérica para apoyarlos de tal manera que no tengan que emigrar. Va a ser mucho más económico que construir el muro, que bardas, mucho más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas. En materia de seguridad, dijo que de ganar la presidencia de la República, habrá impunidad cero y se atenderán las causas apoyando a los jóvenes para impedir que sean cooptados por la delincuencia organizada. Además, se consolidará la Guardia Nacional y el Ejército continuará haciendo tareas de seguridad. Pero la otra es la cero impunidad, es decir, bajar la impunidad drásticamente o radicalmente en el país. Que quien comete un homicidio sea sancionado, que quien haga un robo con violencia sea sancionado de acuerdo a los códigos penales, o el Código Penal Federal o los códigos estatales. En esta entidad también anunció la implementación de 60 centros de educación inicial para los hijos de mujeres maquiladoras de Ciudad Juárez. Las imágenes son de Uriel Rivas, soy Laura Cardoso Tierra, enviados especiales, Fórmula Noticias, Elección 2024.